Muy pero muy buenas tardes esto es HecTV y bueno hoy ya vamos a traerles un nuevo video para todos mis suscriptores Hoy ya les mostraré la forma de utilizar Crunchyball y ser premium sin necesidad de estar usando esos bins o códigos como las formas o la forma que siempre se usan para ser premium Bueno y antes que nada agradecer al canal LegendZ que fue el creador de este mod y que me dio el permiso para subir este mod y entregárselos a ustedes Si quieren suscribirse a su canal abajo está el link que les dejaré para el link de su canal Sigamos con el Crunchyball y bueno aparte de animes esta aplicación Crunchyball tiene también series japonesas, coreanas y no solo tiene animes Y tiene varios animes mayormente están completos Bueno primero quiero mostrarles cuáles son los pros y los contras de esta aplicación Vamos a entrar a Shingeki no Kyojin Entramos buscamos el episodio en cualquier episodio Bueno entramos y vamos a mostrarles que es lo nuevo, a ver primero vamos a enseñarles Antes de mostrarles cuáles son las opciones que tiene esta versión premium, la forma de ser premium Aunque no a un 80% pero si es premium Puedes cambiar esa dirección, ese botoncito que acabo de mover Puedes cambiarlo, eso te permite cambiar de capítulo y capítulo y capítulo hasta que se termine la serie o el anime Y tienes otras cosas que es adelantar por 10 segundos o por 8 segundos en fin Y bueno, también ya no aparecen esas benditas publicidades Que yo sé que los que dan o sea Crunchyball Ya no les va a aparecer la publicidad Por fin no les va a aparecer la bendita publicidad Que siempre les molestaba, que siempre molestaba a cada uno de nosotros Que aparecía desde el inicio, en el final, en el medio, en fin acaba Que aparecía no había cuando acabe La publicidad ya no está Y pronto descarga la pica Y vamos a ver la calidad del video Espero que les guste Podemos iniciar con el video Ok, empezamos ¿Qué es lo que nos llevó? ¿Qué es lo que nos llevó? No! ¿Cómo está? ¿Hay alguna cosa extraña? ¿Quién le vio? ¿Quién le vio? ¿Quién le vio? ¿Quién le vio? No... Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.